Vamos a continuar, ya guardamos, se fue un poquito el audio al final, pero bueno, voy a tratar de que no afecte el gameplay Vamos a dormir para después ir a explorar la isla, pero boom, va lo que sigue Voy a ver que había otra cosa, a ver si hay un cofre No Vamos a dormir ¿Quieres dormir ya? Si Bueno, al principio no te he reconocido Buenos días ¿Dónde está Waka? Ha salido de madrugada, ha dicho algo de una cueva ¿Una cueva? ¿En qué andará? ¿Quieres que vayamos a buscarle? Si, quizá haya montos Gracias, dudo que tenga problemas para verselas con un par de monstruos Pero aún así me preocupa Waka, Waka no suele ocultarme cosas Que raro, no recordaba que hubiera ninguna cueva Yo tampoco sé mucho, ¿te importaría preguntar a la gente del pueblo? Eh, si, buscara Waka Waka parecía perturbado Waka parecía perturbado Habrá ido a la cueva desconocida Recoge información en el pueblo y descubre la cueva Quizá también puedas hacerte con algún tesoro objetivo Encontrar a Waka y con suerte Bueno, entonces, primero quiero ver Yo me acordaba que van los cofres, pero si no están Ya ni hablar Vamos a ver primero allá Parece que aquí no Vamos a ver a esta persona antes de que se vaya Creo recordar que un amigo me habló hace mucho de las cuatro cifras que hacen falta para abrir una puerta Dicen que estaban escondidas en distintos lugares de la isla o algo así Esa niña, ¿ven cómo estaba caminando? Como flotando Era una aparición A ver, estoy tratando de hablar con ellos y no me dejan Una cueva, no sé, pero las ruinas de la playa sí las conozco ¿Ha subido alguna vez? No es fácil llegar, tienes que salir a la playa y enseguida doblar a la izquierda A ver a la niña Que flota Ah, no quiere hablar conmigo Ah, aquí está Hay unas ruinas en la playa, en la montañita, cerca del muelle Y las otras ruinas, pregúntale a mi hermano Ah, ya, ya le pregunté Parece que se puede trepar algunas de las ruinas que hay en la isla pulsando B Que específico, ¿no? A ver con la ancianita ¿Recuerdas esas grandes ruinas que hay cerca de la cascada? Ah, siempre han jugado los niños traviesos del pueblo Se suben a las columnas rotas y te da miedo solo verlos Ok, a ver, aquí estaba una persona, ¿no? Mejor no hubiera hablado con nadie, pero te dicen cosas distintas Ah, bueno, esto ya, ya me lo dijo Pensé que iba a decirme otra cosa En el otro lado no me acuerdo quién estaba Pero vamos a ver si nos dicen algo Ah, esta viejita Dice, ¿has ido a la cola de las ruinas? No Bueno, voy a venir a verla cuando vaya a las ruinas Entiendo cómo te sientes, pero el orador ya no está Bueno Yo creo que ya tenemos suficiente información Pero hay que ver qué onda Ah, la chica del perro Mi hermana dice que en las ruinas de la playa está en la segunda y la tercera Él tampoco sabe bien de qué se trata Dice que lo oyó cuando era pequeño Una cueva, ni idea, ruinas hay por toda la isla A propósito, Guaca también ha estado preguntando por una cueva ¿Por qué no buscas en las ruinas? Pues averigües algo Creo que hace tiempo un amigo me habló de las cuatro sofas que abren la puerta Decía que estaban ocultas en distintos lugares de la isla o algo así por el estilo Creo que ya es suficiente información, pero pues bueno Creo que alguien dijo hace tiempo La primera cifra es fácil de encontrar Si ves un lugar en el que te parece que podrás trepar al pulsa Ve otros sitios sospechosos, inspeccionarlos con A La cuarta en la columna rota, lo ha dicho alguien Está durmiendo, ¿no? Si subes la cuesta a la salida del pueblo llegas a un mirador, la recuerdas, ¿verdad? Ahí donde reza la gente antes de salir de viaje Bueno, una columna de piedra que hay ahí cerca tiene un número grabado Es muy fácil de encontrar, aunque bien Ah, esa es Lulu Y aquí ya casi terminamos Ah, bueno, eso es lo mismo de la ganga A ver, este fulano que entró, extraño Dicen que se puede trepar con bien unas ruinas Eso ya nos lo habían dicho lo de las ruinas Por eso ya lo omití Y ahorita hablamos con Lulu otra vez Y a ver qué dice esta señora Una cueva en esta isla Sí he oído hablar de ella Fíjate en la bifurcación cerca de la playa Creo que en esas ruinas hay gato encerrado Bueno Cuando era pequeño oía a los adultos decir que hay cuatro cifras que abren la puerta Ok, bueno, yo creo que ya es suficiente información Vamos a ver a Lulu Ah, me equivoqué A ver este fulano, aquí hay una botella Creo recordar que un amigo me habló hace mucho tiempo de las cuatro cifras que hacen falta para abrir una puerta Decía que estaban escondidas en este lugar, le digo algo así Eso ya lo había dicho, creo ¿Qué va a decir Lulu? Alguien en el pueblo tiene que haber oído hablar de esta cueva Bueno, entonces vamos ya directo a la cueva Como vamos a hacer la parte de la tiro a nivel, la habilidad, como vamos a hacer rápido lo de la escupido y lo de la escupida Celesta SA Aquí voy a aprovechar para hacer algunos combates y subir de nivel Entonces lo voy a compensar al final con lo de la publicidad de la llanura de la calma y cupido Vamos a ir por todo Spira otra vez, pero sin pelear me imagino Igual aquí si es muy tardado, también ya usamos el accesorio, tampoco es para tanto Cuatro Aquí hay otro lugar que creo que a dónde lleva, no sé No a ningún lado, está bloqueado Vamos Ni siquiera hace falta recordar las cifras porque te las dan en orden en la cueva Aquí está el otro, ¿no? Ah no, esta es otra cosa que no he descubierto para qué sirve Siete Si es muy extraño, esto nunca se fue para qué era, pero se ve que se activa ¿Algún problema? Estamos bien, ¿y vosotros? Me duele el corazón No, nada, nada A ver si puedes notar esa madresa planta Ah sí, qué bien Es que al principio nos causaba muchos problemas Me parece que llegáramos un poquito de más nivel Ah, bueno Aquí No sé si muchos sepan, pero hay un cofre Aquí Plima de Chocó por dos, bueno Aquí creo que sí no hay ningún cofre Aquí creo que sí no hay ningún cofre A ver, para acá Creo que hay que bajar primero Aquí creo que ya no hay batallas Hasta el final Vamos a ver aquí qué hay Vamos a una buena vista Y luego para acá Aquí es la cueva, pero hay que tener todas las cifras de aquí Pero hay que tener las cifras A ver, niña misteriosa Así no vale GG, sube aquí si puedes Vamos arriba Aquí está Siete Otra cifra Pero si vas para acá Puedes llegar a otro lado oculto Ultra poción Milguiles Bueno, yo chequé algunas guías Y no vi que fueron a esos lugares Aquí Yuna Qué raro No es nada Ah, ya nada más nos sueltó una cifra Vamos a explorar aquí Y ahí creo que no hay nada Pero vamos a ver De todos modos Se ve muy padre, ¿no? Está, no sé si nada más le metieron más color Pero la verdad De como me acuerdo Como lo veo ahorita Está bastante bien La remasterización No había ningún cofre No había ningún cofre Terminamos No me acuerdo que había un cofre Pero bueno Cifra selladas 4877 Adelante Adelante Aquí está ¿Pasa algo? ¿Hemos venido a verte? ¿Hay algo en esta cueva? Sí, supongo que sí Quizá no esté aquí Pero he pensado Y si en una de esas Ni siquiera sé si de verdad Existe Hace tanto tiempo Que ya no estoy seguro Quizá que hay algo Y quieres confirmarlo, ¿correcto? Sí, pero quiero saberlo Y al mismo tiempo No quiero Hombre, decidete ¿Qué es eso que buscas? Bueno, oí decir Que había una esfera antigua ¿Una esfera? ¿De qué? ¿Una esfera de...? Bah, ¿qué importa eso? Eh, espera Somos casas eras ¿Recuerdas? Será nuestra Bueno, gaviotas A trabajar Las gaviotas, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? Ay, bueno Hay que huir Porque Ese bicho Nos puede atacar Y nos baja Toda la vida Entonces ahorita No voy a estar recuperando Primero déjenme ubicar ¿Para qué? Es que aquí se ve Que hay algo Pero me estoy equivocando De lugar Ah, es que es este lado Aquí vamos a activarlo Pero después Ay, nada sucede Pues no, me equivoqué Bueno, como ya se va a acabar el video Llegamos a la esfera y guardo Y en el próximo video Vamos al final de este capítulo Para no vernos tan apresurados Que se voy a cortar el audio o algo así Nos vemos en el siguiente video A partir de Cobarde Aquí, hermano ¿Está todo bien, Yuna? Sí, señor No le hagas caso ¡Suscríbete al canal! Poción por dos Poción por dos